Amor 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 No quiero perderte Amor Amor Te grito Te imploro Te ruego No quiero perderte Amor No te vayas Quiero recuperarte Tenerte en mi vida Y amarte eternamente Yeah No te vayas No me dejes Te grito Te imploro No quiero perderte Yeah Yeah Por favor no te vayas Déjame enseñarte Dame una oportunidad Para conquistarte Amor No te vayas Por Dios Por Dios yo te lo pido Yo sé que fui un estúpido Que no, no supo comprenderte Te ruego no te vayas Ahora he comprendido Que sin ti mi mundo No tiene sentido No tiene sentido Amor 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 No quiero perderte Amor Amor Te grito Te imploro Te ruego No quiero perderte Amor No te vayas No quiero perderte No quiero perderte Te juro amor mío No quise Ofenderte Amor 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 Gracias.